Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 477 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seger. Ella está en su habitación empacando sus cosas para huir de la mansión, debido a que en el capítulo anterior Seger tuvo unas alucinaciones que creyó reales, donde Yaman la intentó matar y ahora le tiene miedo pensando que es un psicópata. De repente Seger se detiene y se dice, no puedo salir así, llamaré la atención, ni siquiera debería llevar mi bolso conmigo. Seger sale de su habitación dispuesta a irse de la mansión a escondidas, pero cuando está a punto de irse, se resbala por accidente. Jenger se da cuenta y corre a auxiliarla. Él le pregunta, ¿estás bien? Seger le responde muy avergonzada, sí. Yaman también corre a ayudarla muy preocupado y le pregunta, ¿estás bien? Tu tobillo. Seger le responde, estoy bien, no fue nada. Yaman le pregunta, ¿tienes dolor en otra parte? Seger le responde muy apenada, no, como te dije, estoy bien. Yaman le dice, te dije que no te levantaras de la cama, ¿qué haces aquí? Seger no sabe qué responderle y se pone muy nerviosa. Ella titubea y le dice, iba al jardín a tomar un poco de aire fresco. Yaman le responde, no lo advertiré más, ya sabes lo que voy a hacer. Yaman la toma en sus brazos y la lleva para su habitación en contra de su voluntad. Seger le pide una y otra vez que la deje ir para su habitación, pero Yaman se niega a dejarla ir. Él le dice seriamente, tan pronto como doy la espalda te encuentro en otro lugar, sigues lastimándote, estarás aquí donde te pueda ver, al menos por esta noche. Dormiré en el despacho por si necesitas algo, ¿comprendido? No aceptaré objeciones, no dejaré que te lastimes. Seger solo guarda silencio y se queda muy pensativa, ya que la confunden todas las atenciones de Yaman hacia ella. Por otra parte, Duyuu llega a la estación de policía buscando a Li para contarle toda la situación sobre el engaño de su madre. Kara le dice que a Li está en una reunión con su jefe y Duyuu decide esperarlo. De repente, en ese momento, a Li le llega un mensaje de texto de Semra y Duyuu toma el celular que estaba encima de su escritorio. Ella se dice, Ali olvidó su celular y al leer el remitente del mensaje le causa curiosidad de que sea su madre. Ella lo lee y se da cuenta que Ali también sabía sobre el secreto de su madre. Duyuu se llena de indignación y se dice, Ali también lo sabía y se quedó en silencio. También me dio una puñalada por la espalda. Duyuu deja el celular sobre el escritorio y se va de la estación llena de ira. Ella toma la fotografía del día de su boda que está encima de la mesa de noche y se queda mirándola. Ella se pregunta, ¿cuándo quisiste matarme? ¿Fue antes de esta foto o después? Pero, ¿qué diferencia hace? Nada cambia el hecho de que me disparaste. Pero, ¿por qué me quedé contigo? Seger deja la fotografía encima de la mesa y justo en ese momento, Yaman entra a la habitación. Él se da cuenta que Seger estaba mirando la foto y se sienta a su lado mientras le dice, ¿eres como ese día, el día en que nos casamos? ¿Estabas tan inquieta, distante? No sabías dónde poner las manos y los brazos. Como nuestro matrimonio era una formalidad, dormíamos en la misma habitación pero separados. Yo dormía en ese sofá y tú en la cama. Fue muy difícil para nosotros abrirnos el uno al otro. Eras tímida y yo tenía un montón de paredes, pero a medida que pasaba el tiempo redujimos la distancia entre nosotros. Seger le responde, algunas cosas no se pueden forzar, es mejor dejar pasar el tiempo. Yaman le responde, no importa cuánto tiempo tome, esperaré, no tengo prisa. Fue Yusuf quien nos reunió en esta cama por primera vez. Quería dormir con nosotros y aquel día fue la primera vez que nos sentimos como familia. Para mí era la primera vez que me sentía en paz en años. Por el bien de Yusuf te enfrentarías al mundo entero. Lo vi ese día. Seger le responde, así es, las personas harían cualquier cosa para proteger a sus seres queridos. Los protegen en lugar de lastimarlos. Hacen de todo para que no se lastimen. Intentan hacerte feliz, a veces incluso se sacrifican. Yaman se da cuenta que Seger está nuevamente predispuesta y le dice, yo sé, todavía estás conmocionada. Al recordar un recuerdo doloroso del pasado. No lo superas, pero también tenemos hermosos recuerdos para recordar y todavía están esperando a ser descubiertos. Por eso, como dijo el doctor Azize, solo debemos concentrarnos en los buenos recuerdos. Seger solo guarda silencio y Yaman la deja descansar. Seger se dice, me gustaría que el pasado fueran solo buenos recuerdos y que todo fuera solo un juego de mi mente, pero no es así. Regresamos a la mansión. El pequeño Yusuf entra a la habitación de su tío Yaman y se sorprende al ver a Seger acostada en su cama. Él le pregunta, ¿mi tío te está cuidando bien? Seger le responde, así es. Yusuf le pregunta a Yaman, ¿te pones muy triste cuando mi tía se lastima, verdad? Yaman le responde, así es, pequeño. Cuando alguien a quien amas se lastima, tú también te lastimas. Hasta que vuelvan a sonreír, no quieres hacer nada. Yusuf sonríe y Seger solo guarda silencio. Yaman se va para la cocina y Yusuf le pregunta a Seger, ¿vas a dormir aquí como antes? Seger le responde, no querido, solo por esta noche. Tu tío me trajo aquí para cuidarme. Yusuf le responde, ojalá siempre estuvieras aquí. Los tres dormiríamos juntos como antes. ¿Eso sería tan bueno? Me gustaría que volvieran a compartir la misma almohada. Seger solo guarda silencio y las palabras de Yusuf la confunden aún más. El pequeño se pone a hacer una oración y dice, querido Dios, que mi tío y mi tía vivan felices para siempre, que nunca se separen. Amén. Seger se queda muy conmovida por su oración y recuerda las palabras de Suhal. Personas como Yaman son como pantanos escondidos y se cubren con flores. No debes dejarte engañar por el olor, por la belleza y por el brillo de esas flores. No te acerques a ese pantano, porque tan pronto como entres a ese pantano, te destruirá por completo. Seger se queda muy perturbada y a la misma vez muy intranquila al estar en la habitación de Yaman. En la casa de Semra, Yasemin está encerrada en su habitación y se dice, mientras pensaba que todos vivían felices, todo el mundo estaba en problemas, mucho peor que el mío. Justo en ese momento la llama Ertugrul y le dice, ¿qué está pasando Yasemin? ¿Por qué no te presentas ni llamas? Yasemin le responde, tienes razón hermano, mi madre ha estado enferma, no podía dejarla. Ertugrul le pregunta sarcásticamente, ¿tu madre? Veo que te has reconciliado. ¿La mujer que vivió todo este tiempo sin ti es tu madre ahora? Pronto hablarás de comisario que intentó arrestarte o de tu hermana. Tienes que poner los pies sobre la tierra. ¿Las personas que te tiraron a la calle como basura se convirtieron en tu familia en dos días? ¿Te hicieron olvidar a tu familia real? Yasemin le responde, no hermano, la situación no es como crees que es. La mujer está muy enferma, hasta el punto en que trató de tirarse por un precipicio. Necesito quedarme a su lado por unos días más, de lo contrario me culparán cuando la mujer desaparezca. Ertugrul le responde muy molesto, ¿entendí lo que me quieres decir? Entonces, ¿cuándo vas a volver? Yasemin le responde, no lo sé por ahora, esperaré a que mi madre, quiero decir, a que esa mujer se mejore. Ertugrul le dice, ¿realmente estás empezando a mezclarte con esta familia? La gente solo tiene una familia, elige tu lado. El lado que te dejó en la calle o el lado que te sacó de las calles y te alimentó. Piensa cuidadosamente. Él cuelga la llamada lleno de ira y Yasemin se queda muy angustiada por haberlo disgustado. Horas más tarde, el doctor Azize, quien ha comenzado a sentir atracción por Seher, la llama a Seher y le pregunta si está bien. Desde la última terapia se ha sentido muy preocupado por ella. ¿Has seguido mis indicaciones? ¿Prestaste atención a mis advertencias? ¿No vas a traer los malos recuerdos, verdad? Seher le miente y le responde que está tratando de hacer lo que le dijo. Así se le dice, ¿entonces estás bien? ¿No hay ningún problema? Seher le responde, sí, todo está bien, no se preocupe. Así se le contesta, me alegra mucho oír eso. No olvides que tu mente puede confundir tus miedos con tu pasado. Tu mente puede ir a algunos lugares peligrosos. No importa lo que pase, concéntrate en situaciones positivas que te hagan sentir seguro. Seher le responde, estoy tratando de hacer precisamente eso. Gracias por preocuparte. Azize le alegra escuchar eso y le responde, es mi trabajo estar allí para mis clientes. Él se despide y corta la llamada. Azize toma su libreta donde lleva el historial clínico de Seher y hace algunas anotaciones sobre ella que dicen, ¿por qué de repente recordó un mal recuerdo oscuro y doloroso? Lo que Azize no sabe es que Suhal es quien está incentivando esos malos recuerdos. El capítulo termina con Duyiu. Ella va conduciendo su auto muy alterada, llorando profundamente triste por la traición de Ali. Ella pasa por varios semáforos en rojo y salta varias señales de tránsito sin darse cuenta y unos policías la detienen. Duyiu se niega a mostrarle su licencia de conducción con la intención de que se la lleven arrestada y a los policías no les queda otra opción que detenerla. Pero en realidad lo que Duyiu no quiere es llegar a su casa y confrontar a su madre. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.